En un contexto global donde el acceso al agua y la eficiencia energética son más necesarios que nunca, nace un concepto que desafía las soluciones tradicionales. Te presentamos el Hydrocycling Pressure Loop, un sistema de bombeo hidráulico autosostenido que aprovecha la física de forma inteligente y sorprendente. Quédate hasta el final del video para ver cómo fabricamos esta bomba de agua que funciona sin electricidad. Comenzamos cortando dos tubos de PVC con diámetro 110 x 400 milímetros. Debemos calentar los extremos con un soplete para poder expandirlos. Insertamos un tubo dentro del otro para que quede expandido a la medida correcta. De esta forma podremos poner estas tapas en los extremos. Aquí tenemos una T de PVC de diámetro 32 milímetros y queremos acoplar este racor de una pulgada y un cuarto. Como no tiene rosca, vamos a calentar el racor con el soplete. Una vez esté bien caliente, lo introducimos en el acople de PVC. Al fundirse, queda totalmente pegado y sellado. Y de esta forma ya podríamos enroscar nuestro grifo. Continuamos calentando y expandiendo un extremo de cada uno de estos tubos de PVC de diámetro 32 x 210 milímetros. Como hemos hecho antes, introducimos uno dentro del otro para expandirlo a la medida correcta. Cuando el tubo se enfría, comprobamos que este tapón entra perfectamente. Vamos ahora a comenzar a pegar todos los elementos. Para ello usaremos adhesivo para PVC de alta presión. Tienes el enlace en la descripción. En los dos tubos grandes, impregnaremos bien el interior de adhesivo. Y también el exterior de las tapas que vamos a poner. Las pegamos de esta manera, haciendo algo de presión si es necesario. Vamos con la segunda tapa. El agujero que tienen estas tapas es de 40 milímetros. Así que pegaremos estos acoples para reducirlos a 32 milímetros. Ya están listos. Ahora aplicamos adhesivo al interior de los acoples y continuamos pegando estos dos tubos de diámetro 32 x 55 milímetros. Quedarán de esta manera. Aquí tenemos todos los elementos de la base que vamos a unir. Comenzamos con un tubo de diámetro 30 x 55 milímetros y este codo de diámetro 32 a 90 grados. Seguimos con esta T de 32 milímetros. Ahora pegamos este tubo de 32 x 215 milímetros. Y pegamos también esta T y este tubo de 32 x 105 milímetros. Esta parte, además de almacenar más agua, servirá de base de apoyo. Colocamos las dos tapas en los extremos. Unimos estos tubos con este acoplamiento en forma de T. Y unimos estos dos conjuntos así. Procederemos ahora a colocar los dos tubos más gruesos que servirán como depósitos principales. Con estas abrazaderas y este distanciador, vamos a fijar los depósitos para darle una mayor rigidez al sistema. Los depósitos deben quedar completamente verticales para potenciar el impulso recurrente y la autorregulación de presión. Continuamos pegando estas dos tapas arriba. Una de ellas tiene dos agujeros. Y la otra tiene solo uno. Ahora pegaremos estos dos acoples. Uno de ellos es un tapón con rosca de 50 milímetros de diámetro. Y el otro es un reductor de diámetro. 40 a 32 milímetros. Ahora pegamos este conjunto, que consta de un codo en 45 grados. Un tubo de 32 por 55 milímetros. Y un codo de 90 grados. Y aquí pegaremos este codo de 90 grados, junto a un tubo de diámetro, 32 por 70 milímetros. Terminaremos pegando el acople en forma de T, al que previamente le hemos puesto el racor, junto con este tubo de diámetro, 32 por 432 milímetros. Ahora deberemos enroscar el grifo. Y ahora deberemos enroscar el grifo. Pero previamente pondremos teflón en la rosca para prevenir fugas de presión. Desenroscamos este tapón. Vamos a acoplarle una válvula de las que se utilizan para inflar las ruedas de los coches. Taladraremos el tapón justo en el centro. Introducimos la válvula. Y la aseguramos con sus tuercas. Quedará así una vez terminado. Este va a ser nuestro tubo de succión de agua. Debemos incorporarle una válvula antirretorno. Esta bola es accionada por un resorte. En el sentido de circulación del agua dentro de esta válvula, la bola cede y permite el paso de agua. En cambio, en el sentido contrario, la bola taponará el paso de agua. Esta flecha indica el sentido en el que circulará el agua. Ahora acoplamos este conjunto a la entrada de agua de nuestra bomba. Y ya tenemos el Hydrocycling Pressure Loop o HCPL1 listo para funcionar. Veamos si almacena la presión. Perfecto. Pongámoslo a prueba en el exterior. Vamos a explicar el principio de funcionamiento del HCPL1. El sistema se basa en un balance energético, donde la presión del aire comprimido impulsa un volumen útil de agua a una altura determinada, ajustado por las pérdidas del sistema y la eficiencia del ciclo hidroneumático. Esta fórmula resume cómo el HCPL1 transforma entalpía neumática en caudal hidráulico. Se trata de un sistema hidroneumático pulsante que recicla su propia energía interna a través de ondas de presión y fenómenos de cavitación controlada. El ciclo comienza con un proceso sencillo. El circuito cerrado se rellena con agua. A diferencia de los sistemas tradicionales, aquí no hay motores eléctricos ni bombas mecánicas. Solo presión hidroneumática controlada. Abrimos el grifo para desalojar el aire existente en los tubos inferiores. Cerramos el tapón. ¿Funciona indefinidamente? Mientras el grifo permanezca abierto, sí, pero si se cierra por completo, el sistema pierde el impulso de absorción. Al no haber flujo, el efecto Venturi desaparece. El aire deja de expandirse y se estabiliza. En ese caso, será necesario volver a inyectar aire comprimido para reiniciar el ciclo. Conectamos una bomba de aire manual y vemos que al bombear sale agua. Bien, cerramos el grifo y presurizamos el sistema. Esta presión inicial actuará como un pistón invisible sobre la columna líquida. El aire comprimido, según la ley de Boyle-Marriott, transmite su energía al líquido al expandirse. V por V igual a constante. Al abrir el grifo, el agua presurizada comienza a salir, generando un flujo acelerado. Pero lo que realmente activa el circuito es la constricción diseñada en la salida ocasionada por el grifo. Según el efecto Venturi, al estrechar la sección del conducto, la velocidad del fluido aumenta y la presión disminuye. Esta zona de baja presión genera un efecto de succión en la entrada trasera. El sistema comienza a absorber agua desde un río o presa sin ayuda mecánica externa. Este mismo principio se emplea en inyectores industriales, bombas eyectoras e incluso en carburadores. La entalpía del aire comprimido es otra de las claves. Parte de la energía interna del gas se transforma en trabajo útil al expandirse. Esta transformación ocurre a presión casi constante y genera un movimiento de fluido sostenido, sin combustible ni electricidad. Aunque el sistema HCPL-1 es un desarrollo propietario, sus fundamentos se apoyan en patentes reales y principios probados. El sistema HCPL-1 integra tecnologías previamente patentadas en un solo circuito cerrado, optimizado por retrocompresión, entalpía controlada y un diseño hidrodinámico de alta eficiencia. Si te ha gustado este video, recuerda dar un pulgar arriba y suscribirte. También puedes hacerte miembro para apoyar nuestro canal. Recuerda que nuestros prototipos no están a la venta. No te dejes engañar por estafadores. No te dejes engañar por estar en cuenta. ¡Suscríbete al canal! No te dejes engañar por estar en cuenta.